Muchas gracias Tania, 9 de la mañana con 5 minutos. Enfrentamos en nuestro país un grave problema de obesidad infantil. Esa idea de niño gordito es niño sano, la realidad es que no existe. Y somos a nivel mundial uno de los primeros lugares según la Organización Mundial de la Salud. Esto conlleva también a los problemas de anemia. Y puede representar un grave problema para los más pequeños del hogar. Ponga mucha atención. La anemia en la población infantil es otra enfermedad que está colocando a los niños en riesgo. De acuerdo a estadísticas oficiales en el país. Según el Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática, INEGI. En el año 2007 fallecieron 3.410 infantes a causa de este padecimiento. La anemia es más frecuente de lo que nosotros pudiéramos llegar a pensar. Estadísticamente la varía en nuestro país. Principalmente cuando dejan de tomar leche materna los niños, ¿verdad? Entre los seis meses y los dos años. La preocupación de los médicos y de la organización Un Kilo de Ayuda es evaluar constantemente y apoyar en el tema alimentario a los estados en los que más se presenta esta problemática de salud en los menores. Lo cual está definido por factores de una inadecuada nutrición. Si usted desea saber si un niño de su familia está anémico, debe estar alerta del peso que tiene, si tiene problemas con parásitos intestinales o bajo rendimiento escolar. Uno de los estados un poquito también ya más afectados es Nuevo León. Aquí la prevalencia que anda de anemia es lo que les comentaba, el 19.6%. En Nuevo León el porcentaje de registro de esta enfermedad es de 19%. La mejor forma de prevenir es con la ingesta de hierro o alimentos que lo contengan. Nelly Juárez, Las Noticias, Televista, Monterrey. Cambiando de tema, le contábamos que se estrelló el avión de la Fuerza Aérea.